La restauración de pinturas en la Presidencia se ha desarrollado desde el año 2008 hasta el presente. En este periodo hemos restaurado 73 obras, tanto obras pictóricas como obras en papel. La mayoría de estas pinturas son pertenecientes a la Presidencia de la República, pero también tenemos obras en comodato de otras instituciones, como por ejemplo el Museo Histórico, Casa Velasco, de la Municipalidad de Línea del Mar, que hemos restaurado nuevas pinturas que se encuentran en el Palacio Cerro Castillo, y también de privado. Ahora les voy a aclarar un poco como los procesos de intervención en general de las obras. Nuestra primera aproximación a las obras es a través de un examen, en el cual a través de la observación analizamos el estado de conservación de las piezas, sus características técnicas, materiales, sus deterioros y sus posibles causas. Toda esta información la ingresamos en una ficha clínica, junto con los datos de identificación de la obra y toda la información que se considere relevante. A partir de este análisis realizamos un diagnóstico y una propuesta de tratamiento que es evaluada por el equipo de conservación para conseguir un consenso y una aprobación. Y recién ahí, cuando se aprueba la propuesta de tratamiento, se comienza por la ejecución de los tratamientos. Para complementar el análisis preliminar, usamos algunas técnicas que nos permiten ver con más claridad el estado de las obras, de su conservación y de su materialidad. Por ejemplo, el análisis con luz transmitida, en que el foco de iluminación se ubica por detrás de la obra y que nos permite ver los deterioros en los soportes y en las capas de pintura. En este caso vemos lo que se ve en colores, no sé lo que se veía, lo que se veía. Los colores más luminosos son faltantes de las capas históricas de la pintura. La luz ultravioleta nos permite ver el estado de los garnices y también la presencia de intervenciones anteriores. En este caso, una obra de la municipalidad de Vina del Mar, que a simple vista se encontraba bien, pero la luz ultravioleta nos reveló que tenía una gran cantidad de intervenciones, que son las manchas de color oscuro que aparecen en la imagen. Los puestos stratigráficos son muestras microscópicas de sección transversal que nos muestran las distintas capas que tienen las obras. Nos permite ver la cantidad de estratos que tiene la pintura y sus principales características, como la triangulometría y el color y el espesor. Bueno, ya empezamos con la intervención directa de las obras. La primera acción que necesitan todas las obras es la limpieza, sobre todo de los reversos del soporte, que acumula mucha suciedad, sobre todo en la parte inferior del bastidor. Y así como realizamos la limpieza con ayudadas de brochas y aspiración. Nos ha tocado restaurar muchas obras que tenían deterioros en los soportes, en la tela de soportes, como rasgados, perforaciones, faltantes. Y esos deterioros los tratamos mediante el refuerzo del soporte con injerto de tela y costuras térmicas. Cuando las obras tienen desprendimiento, levantamiento, falta de adherencia entre los estratos, necesitamos consolidarlos. Esto se hace mediante la aplicación de un adhesivo en la superficie y planchando con una espátula térmica, por lo que se logra readherir las partes que están levantadas y así evitar futuras pérdidas. Las obras, sobre todo las que están en Santiago, acumulan mucha cantidad de suciedad en la superficie, que se adhieren a la superficie por el snow. Aquí vemos en este cuadro la diferencia que se produce en el colonia de la obra. Ahí está el principio de la etapa de la limpieza, que hay una ventana donde se ve color original y a través de los finales de la limpieza que se han dejado testigos de cómo estaba anteriormente. Y se ve el cambio en los colores y en la luminosidad de la obra. También los granices se vuelven oscuros y por el color de los años, por acción de la exposición a la luz y por el contacto con el ambiente. Se ponen, pierden transparencia y se ponen amarillos, por lo tanto es necesario remover los granices. Y aquí tenemos un ejemplo, la pintura de Juan Francisco González, donde se han abierto ventanas de limpieza para ver entre los distintos colores la diferencia entre el original y la parte que encima se ha removido en la luz. Muchas de las obras que restauramos han sido ya restauradas anteriormente y restauradas con métodos antiguos que muchas veces cubren pintura original en buen estado. Entonces es necesario remover estas intervenciones. Aquí tenemos una manga de la origen que había sido totalmente repintada con colores y formas que no tenían nada que ver con el original. Y al remover el repinte, vemos como debajo la pintura estaba en tercer costado. Así que recuperamos el original de la obra. Cuando hay faltantes, capa de preparación o capa pistólica, instalamos la superficie para prepararla para la integración de color. Y tratamos siempre de igualar la textura del original del repinte para que así pase más inadvertida la integración. Cuando hay faltantes, cuando la imagen se encuentra incompleta porque los deterioro, por faltantes, abrasiones y marchas, realizamos la reintegración cromática en que completamos la imagen limitándonos solo a la zona faltante sin cumplir pintura original en buen estado. Y así recuperamos la lectura del total de la imagen y la unidad estética de la obra. Aquí hay otro ejemplo de la reintegración cromática donde ahí está la obra con el resale y después de la reintegración. Como paso final de la restauración, cuando hemos retirado los barnices, barnizamos de nuevo las obras utilizando barnices de resina sintética que son más estables en el tiempo y no se ponen amarillos. Esto lo hacemos a veces con brocha o también con pulverización. La capa de barniz permite saturar los colores que es una función sin función estética y darle un acabado brillante o salinado a la obra pero también tiene la función de conservación de proteger la obra de los agentes atmosféricos de deterioro. Finalmente, todas las obras, por el reverso, les aplicamos un protector no de espalda o una trasera de policarbonato alberal que protege los reversos de la suciedad, de los cambios bruscos de humedad y temperatura y de posibles daños por golpes y mala manipulación. Y finalmente aquí vemos como una vez ya restauradas las obras contamos con la ayuda del personal de otras áreas del palacio para su transporte, el cantado y el montaje de los muros de los respectivos salones. Bueno, como para cerrar nuestra presentación me quiero detener un poco en esta imagen que creo que está súper... para que la red de nuestro trabajo de conjunto con las comunidades ha sido súper importante. Sí, como decía Carolina en un inicio que nuestros grandes deterioros son ocasionados por nuestra comunidad interna. Trabajar con ellas ha sido todo un tema dentro de nuestra área departamento finalmente porque es como uno sensibiliza también a los equipos de trabajo y los motiva a trabajar y a hacer propio este patrimonio que no es sólo de nuestra área ni solamente de la administración que esté sino que en el fondo es de todos. O sea, en el fondo nosotros estamos generando una instancia de protección y de salvaguarda y de investigación pero generalmente no es para nosotros ni para lo que no es nosotros mismos sino que en el fondo es para dar la relevancia que tiene en torno a futuras generaciones y que más está a partir de... a partir con nosotros mismos con los funcionarios del palacio de los palacios y hemos visto como hay una sensibilización distinta que pueden ver que nos apoyen en el trabajo y como ellos van entendiendo y van participando dentro de nuestras actividades y entendiendo ciertas cosas que finalmente ellos nos hacen hacen propio, le dan un valor le dan el valor a ese patrimonio que a lo mejor por decirlo es de todos pero es sentirlo yo creo que parte un poco de eso realmente sentir darle el valor que a lo mejor a uno a uno lo sienta es un edificio que tiene mucho una simbología bastante amplia entonces siento que es más fácil de esa manera y bueno y además que contar también con el apoyo que es fundamental de las administraciones o sea finalmente nosotros podemos tener mucha virtud de trabajar en muchas áreas presentar muchos proyectos pero si uno no cuenta con un apoyo real con el respaldo no es mucho lo que uno puede hacer por más que quiera se detiene con trabajo o se pone más lento generalmente el desarrollo no es lo que uno quisiera o lo que uno proyecta entonces siento que nosotros nos encontramos en un camino en el inicio de un gran camino que ya lo hemos recorrido durante mucho tiempo y siento que estamos recién empezando y nos falta mucho todavía o sea creo que